Buenos días, buenos días, está en el aire su informativo país de la monarca, un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren bien. Estamos llegando a ustedes a través de todas estas plataformas para que usted nos siga desde el sistema telecable canal 44, telecable canal 11, acá en el oriente del estado de Michoacán hasta parte del estado de México. Y estamos también llegando a ustedes a través de nuestra página www.tvmonarca.com Ahí estamos llegando. Ustedes pueden ingresar nuestra página a su televisión con internet, su teléfono, su computadora, tenemos la transmisión en vivo las 24 horas del día en alta definición. Llegamos a través de estas otras plataformas, Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, estamos llegando con TikTok, estamos también llegando a ustedes a través de YouTube TV Monarca y de la plataforma Livestream desde Nueva York para todo el mundo, para la Unión Americana, a través de Vimeo TV Monarca. Gracias por su preferencia. Aquí vamos a poner unos minutitos el teléfono para que nos llamen, con mucho gusto los atendemos. Desea felicitar a alguien, a su niño, a su hijo, está cumpliendo años, pues felicítelo, llámenos aquí y somos el conducto para felicitar a algún ser querido. Vamos hoy, miércoles 21 de agosto, a felicitar a las personas que llevan por nombre Pío, a Pío San Pío X, a Maximino, Camerino, Fidel, Sidonio, Bernardo. Felicidades también a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, pues como siempre deseándoles mucha salud. Es el mejor regalo que nos puede dar la vida, ¿no? La salud. Y ahorita vamos a saludar también a Juan García, cumpliendo años este día. Edith López, a Omar Dino Onid, a Gaby Pérez Luna, felicidades. A Pablo Curiel, a L.P. Valencia, Alberto Garduño, a María Victoria y Gerardo Ibáñez. Que gocen de buena salud. Están cumpliendo años. Así es que llámenles, felicítelos. Y nosotros esperamos que nos llamen para que también los felicitemos a las personas que ustedes deseen felicitar, pues hágalo a través de TV Monarca. Llámenos. Betoya y Estados Unidos, en pro del aguacate, refuerzan cooperación. El gobernador y el encargado de seguridad de la embajada buscan, se mantengan las exportaciones. Pues sí, imagínense toda la derrama que hay por las exportaciones de aguacate. Todo con medida nos beneficia. O sea, ya cuando se exagera, pues afecta también, por ejemplo, en el caso del aguacate, pues ustedes saben que absorbe mucha humedad del subsuelo y del ambiente. Entonces, pues que ya paren la proliferación de huertas. Drenes y Ríos al 60%, dice Protección Civil, en la capital del Estado. Reconoce ONU al gobierno de Morelia. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entregó el premio Transformando México desde lo local hacia la igualdad de género. El gobierno municipal de Morelia, que encabeza a Afonso Martínez, fue el recipiendario de este reconocimiento de la ONU en su programa nacional, dice aquí, de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Felicidades. Arán Charreada, a ver, área Arán Charreada para los niños con cáncer. La Fundación Don Arte, anuncia una serie de importantes eventos para el día 30 de septiembre, en los que participará la Asociación de Charros de Morelia, así como Equipos de Charros y Escaramuzas de la capital michoacana. Siempre, siempre, bienvenido a este tipo de apoyos, ¿no?, sobre todo para los niños enfermitos de cáncer. Acribían a una persona frente a la tienda Costco, ¿esto en dónde?, en un módulo de la Comisión Federal, ubicado en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en la capital del estado. Todo lo que quieras saber de policiacas y de seguridad, en la página de La Voz de Michoacán. Ahí la va a encontrar, todo en detalle. Cambio de mando en el sistema penitenciario. Ignacio Mendoza Jiménez renunció a la coordinación del sistema penitenciario de Michoacán, designan a Elías Sánchez para sustituirlo. Bueno, sale Ignacio Mendoza, que tenía toda una carrera en el sistema penitenciario del estado de Michoacán. Por ahí se le acusa de tortura, una acusación muy grave. Así es que, dimite titular de penales. Él renunció y ya fue sustituido por el secretario de Gobierno. Le entregó el nombramiento a Elías Sánchez García, quien ha sido director de penales en Apatzingán, Uruapan y Tacámbaro. Muere en el hospital, chofer baleado en Zamora. Balean tortillería y hieren a empleada. Qué cobardía, ¿no? Acusan de desaparición de policías comunales en Tangamandapio. Bueno, pues sí, ni ellos están exentos sobre tanta violencia. Todo esto lo encuentra en detalle la edición impresa de La Voz de Michoacán. Por ahí tenemos los precios de las suscripciones a La Voz de Michoacán. A ver si la encontramos todavía. Si no, ahorita les damos 170 pesos la edición digital que le llega a cualquier parte del mundo. A su equipo de telefonía, su computadora, su televisión con internet. Le llega, por 170 pesos mensuales, le llega a diario la edición impresa en forma digital. Adquiérala para que usted que nos ve en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo o aquí mismo, Michoacán. La edición le llega allí a las 5 de la mañana. Ya tiene su edición impresa en forma digital todos los días por solo 170 pesos, que vienen siendo 5 pesos con 80 centavos diarios. Y usted puede cancelarla a la hora que usted guste. Bien, vamos, Tatiana Cloutier se suma al gabinete de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver que el día que destruía el mundo, de acuerdo con autor, en este proyecto se abordan los ejes del fin del mundo desde una perspectiva personal, mística y natural, como los ciclos constantes y presentes de la vida del ser humano en sus historias y en su entorno. Bueno, vienen aquí espectáculos, cultura, bienestar, belleza, cocina. La voz de Michoacán trae de todo para todo, para todos. Vamos, vamos a ver qué chismes hay también de la farándula, ¿no?, que esta actriz viene en el crucigrama, viene en el horóscopo. Esta gran latina en Norteamérica, ¿cómo se llama, hombre?, que ya anda pidiendo el divorcio. La actriz, Jennifer López, a ver, pongan a Jennifer López, tiene un cuerpazo muy guapa. Ya ven que se ha casado ya varias veces, pues ahora ya solicitó anular el matrimonio, hombre. Bueno, qué bueno que nos informan, porque está uno con la ilusión de que están bien, ¿verdad? Y cuál traen sus problemillas. De acuerdo con el portal, la agencia EFE, esta Jennifer dice, dio a conocer que busca la separación legal de su pareja. Llevó esta demanda ya de separación una semana antes de la gala del 6 de mayo en el Museo Metropolitano. Así es que ya tiene días el último evento público al que asistieron juntos fue en el partido de Los Ángeles Lakers el 16 de marzo. El segundo aniversario de matrimonio, el pasado julio, no hubo celebración porque ya estaban separados. Lo que al parecer ocurrió desde mayo cuando se publicó que el actor director había dejado la residencia de 60 millones de dólares que compartía con Jennifer López. Bueno, ya tiene su lanita, tiene su casita, tiene todo. Así es que, bueno, según trascendió, Affleck prefiere una vida tranquila, alejado de los medios, mientras que a su posa le encanta la atención mediática. Bueno, pues es su chamba. O sea, todos los días, si es posible, para ella mejor salir en todos los periódicos, ¿no? Noticiarios. Ella es una artista. Tras dejar el hogar, Affleck alquiló una propiedad cerca de donde viven los hijos que tuvo con Jennifer, desde donde siguió trabajando en sus proyectos y luego se compró una casa. Bueno, tuvo dos hijos con Jennifer, Max y M. bueno, lo que pasa es que con los que viajó a Japón y pasó el verano en el Hapton, en Nueva York bueno, pues sí a mí me hubiera gustado que nos lo hubiera comunicado personalmente y no tener que saberlo a través de la voz de Michoacán bueno, ya se casará con algún otro pues que le siga dando fama a Jennifer que no la necesita, es buena actriz en deportes hoy, para hoy que tenemos, hoy miércoles 21 de agosto juegan se juega la Copa Libertadores allá en Sudamérica de Strongest contra Peñarol a las 4 de la tarde River Play, Taller, Córdoba a las 18.30 Palmeiras contra Botafogo la Vuelta a las 18.30 la Copa de Ligas Liga de Copas Columbus Crew contra Filadelfia a las 17.30 en Estados Unidos con CACAF femenil América contra White Cups claro que le vamos a la América a las 7 de la noche así que adelante América está la Vuelta Ciclista en España femenil ah, no es de varones, ¿no? bueno qué emocionante esta de Francia la de Italia la de Francia es la más bonita emocionante ojalá que se recupere la Vuelta Ciclista de México en una ocasión participó un ciudad hidalguense y ganó una etapa Felipe Espino él era tablajero que sería los años 59 o principios de los 60 Vuelta Ciclista sin tener el entrenamiento con los profesionales hizo buen papel yo creo que es el único que ha participado ciudad hidalguense no sé de Zitácuaro los de Zacapu tienen fama nacional de buenos ciclistas bueno Cloutier que no se halló con López Obrador cuando la nombraron no sé qué puesto tenía no le duró mucho el gusto bueno hoy este Sheinbaum la nombra como la responsable del Instituto de Mexicanos en el exterior enlace con los migrantes que laboran en Estados Unidos bueno pues ya Giovanna la presidenta municipal de Ciudad Hidalgo se reunió con uno de los líderes migrantes Memo Carrasco ahí estuvimos me invitaron tuvimos una plática con Giovanna hay muy buenos proyectos de Giovanna para relanzar una buena relación con todos los migrantes del municipio de Hidalgo en Chicago Atlanta en Los Ángeles donde se encuentren ella pretende hacer una visita a estos migrantes y ver de qué manera se puede hacer mutuo apoyo ¿no? muy buena idea y echarle ganas allí para los reencuentros es el programa llamado Palomas Mensajeras antes dice que le va a dar la importancia que merece una dirección de migrantes pues como no imagínense cuánta lana mandan los migrantes a Michoacán y en especial al municipio de Hidalgo entonces sí merecen la atención los migrantes vamos con más información de corte estatal principalmente de La Voz de Michoacán que tiene su edición digital también recuerde suscríbase el sábado fue Morelia ahora en Taríbaro delincuentes intentan quemar otro oxo ya no respetan ¿verdad? queman autobús en la cantera por desaparición de policías comunales continúa bloqueo carretero pues no es la forma está bien que haya apatía de gobiernos por aplicar la seguridad pero hacer estas cosas no resuelven no resuelven las cosas quemar autobuses y hacer tomas de carreteras ¿a quién perjudican? a los gobernantes ellos reciben su quincena y afectan a la ciudadanía hay que tener tantito sentido común hombre no agravar las cosas bueno pues ya ya se están moviendo las mujeres es porque el líder de Morena en Célis pues dijo que era lo más probable que la próxima gobernadora sea mujer el próximo gobernante o próxima gobernante sea mujer en Michoacán bueno cuando menos como candidatos de Morena dicen que ahora les toca una mujer claro ahí hay Jiribilla también porque pues Morón ustedes saben que también tiene su corazoncito el senador y como trae pleito allá arriba entre los grupos de Morena aquí en Michoacán el grupo del gobernador que tiene su derecho pues él tiene derecho a tener su simpatía y su grupo político con Torres Piña que también pues no quita el dedo de ser aspirante a la gubernatura en el caso de que fuera Varón y por otro lado pues el senador Morón que no negamos que tenga una muy buena relación también con Sheinbaum la presidenta electa entonces están estos dos grupos entre ellos está Godoy el exgobernador Godoy y Calderón Torreblanca que fue secretario de gobierno ellos tres se encabezan en grupo con Morón un grupo dentro de Morena y el otro pues el gobernador Bedoya Torres Piña no sé si también sea del grupo Fabiola Lanís que va a la cabeza las preferencias en el caso de mujeres que fuera el caso una mujer ser la candidata ahí Fabiola lleva cabeza tiene muy buena relación también con Sheinbaum ahí se los dejamos de tarea estamos a tres años y por ahí dicen que se están adelantando las cosas no ya pues hay que hacerle como Norteamérica como los europeos no que las campañas son todo el año y todos los años cada quien puede hacer su campaña a su manera y no poner límites que de todos se los brincan al estilo mexicano hacemos como que hacemos y no hacemos como que no hacemos por ejemplo pues si merecía alguna infracción o no sé si no esté permitida a López Obrador por inmiscuirse en las campañas si merecía alguna algún castigo no sé en qué sentido viene la ley en ese aspecto porque si se entrometió en la campaña a favor de Chimbán claro que no fue definitoria para perder o ganar pero si estuvo siempre machacando en su mañanera pues eso esa ley deben de quitarla que el presidente en turno o presidenta hablen y digan y hagan campaña en favor de sus correligionarios para qué meter esa camisa de fuerza que de todos se la van a brincar pero está plasmada la ley que no se haya hecho efectiva es otra cosa que repito como una cosa personal digo usted debe quitar eso que hagan campaña cuando quieran y a la hora que quieran aquí lo importante es que los ciudadanos nos interesemos más por ver quiénes son nuestros candidatos de dónde vienen qué han hecho bueno pues ni lo piensen madres madres de familia o futuras madres de familia un solo cigarrillo en el embarazo puede causar graves problemas de salud al recién nacido ni lo piensen yo conocí yo conocí a algunas señoras embarazadas dándole el golpazo al cigarro bueno quizás sería por ignorancia pero de que causa un daño tremendo a los bebés así es que cuídense mujeres embarazadas y aunque no estén embarazadas les hace no sé por qué la condición de la mujer de ser mujer es muy diferente a la del hombre les afecta más este el vino y en este caso el cigarrillo dada su concepción de mujer que a los hombres sujetos armados intentan levantar vecinos de la comunidad San Lorenzo habitantes lo impiden ah caray esto entonces sería San Lorenzo aquí de la tenencia de San Lorenzo del municipio de Hidalgo otra comunidad vamos a ver el detalle esto es allá en Uruapan Los Reyes bloquearon la carretera Uruapan Los Reyes habitantes de la comunidad San Lorenzo bloquearon la carretera Uruapan Los Reyes para exigir la presencia de autoridad luego de que un grupo de sujetos armados trataron de privar de su libertad a uno de sus vecinos según denunciaron los propios comuneros fue cerca de las 8 de la noche este martes cuando se reportó el ingreso de un grupo de pistolados que interceptaron a uno de los pobladores que tripulaban una camioneta quien logró ponerse a salvo luego de ser perseguido por varios minutos a no conseguir su objetivo los delincuentes escaparon mientras que habitantes de San Lorenzo decidieron bloquear la habilidad para exigir la presencia y reforzamiento de seguridad por parte de las autoridades bueno a ver si les hacen caso ¿no? que barbaridad que más tenemos en la voz de Michoacán digital recuerden también pueden ustedes ingresar y ponerse al día en toda la información vamos a irnos ahora Chainbound promete crear 550 mil empleos con obras de infraestructura solo en el primer año así es que buena noticia bueno ni que fuera turbo para que lleguen 33 minutos pasalagua advierte lucha para evitar el metrobús si pues se les cae su negocio a este pasalagua que controla los urbanos y demás aumenta el culto a la santa muerte lo que es no tener que hacer tras horas de agonía motociclista impactado por una camioneta muere en el hospital de los reyes si hombre la motocicleta es un un vehículo que más da accidentes y muertes es que la ciudad no pueden ir más a prisa de 30 ya 30 kilómetros por hora fácil se mata en un choque no hay ninguna protección incluso llevando casco bueno reconoce COPARMEX la creación de la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Mexicano en el exterior Bedoya y Agregado de Seguridad de Estados Unidos en México reforzarán acciones para mantener la exportación del aguacate en esta reunión se ha quedado darse seguimiento a la certificación voluntaria contra la deforestación por huertas de aguacate véngase acá al municipio de Hidalgo ya están deforestando la loma de aquí del norte nadie dice nada y otros los bosques son los que nos dan vida y el aguacate pues nos van a dar riqueza a unos cuantos bueno vamos ahora a notas breves internacionales adquiera la voz del Choacán hace llamado por la dignidad antes que no le dejaron ahí en forma perpetua allá si los meten a la cárcel sabe que haría no bueno dice aquí Obama si ella puede así se expresó Obama en un mitin de campaña de Kamala Harris dice que Estados Unidos está listo para poner en la presidencia a Kamala Harris no sé la esposa dijo las palabras la esposa de Obama muy bien puestas bueno ataque israelí a ver vamos a ver ataque israelí mata a un dirigente del movimiento palestino Fatah en Líbano los traen a soleos al menos 28 peregrinos pakistanes pakistaníeses mueren en accidente de autobús en Irán tres muertos en un tiroteo en una escuela de Bosnia informó la policía ahora hayan otros dos cuerpos tras naufragio del yate de lujo en Italia no alcanzaron a salvarse hombre liberación exitosa de una ballena en el pacífico colombiano estaba enredada en estas grandes redes de pesca vamos a información nacional del excelsior el diario de la vida nacional y uno de los diarios más importantes de América Latina y en el mundo el excelsior anteparo aceleran la reforma judicial juzgados federales suspenden labores diputados aprobarán la iniciativa entre el 2 y el 3 de septiembre y no a más tardar el 15 de ese mes como había previsto el morenista Ricardo monreal pues ahí está tremenda la cosa reforma al poder judicial pues ya están listos a ver que ojalá no sea un proyecto que le dé más poder al ejecutivo debemos de tener equilibrio en poderes sean de los partidos que sean bueno nada ni paros tendrán la reforma judicial promete Ricardo Monreal ni los paros detendrán la reforma judicial Morena propone elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia y 50% de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2025 advierte sobre costos económicos de los cambios al poder judicial ¿qué más tenemos? perfilan supermayoría para Morena y aliados les asignarían 364 de 500 curules en la Ciudad de México hay caos en el periférico ahora fueron los trabajadores de limpia quienes cerraron las vialidades ¿sólo en México se permite cerrar vialidades? ni en Rusia ni en Estados Unidos ni en Europa estén protestando justa o no no pueden cerrar ni más vialidades importantes bueno ni en China ni en Cuba solo en México bueno ¿qué nos dice hoy el presidente? según una síntesis que hace el diario de la vida nacional el Excelsior este día López Obrador pide que reparto de pluris se ajuste a la constitución y no ceder a presiones el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los consejeros del INE a no ceder a presiones y que el reparto de plurinominales en el Congreso de la Unión se ajuste a lo que dicta la constitución lo cual le daría a Morena y a aliados la mayoría calificada y evitaría que cayera en una sobre representación al aplicar el criterio de asignación por partido y no por coalición pues ahí está el jaloneo vamos a ver esa es la nota más importante todavía Claudia Chainbaum estará nombrando a hará nombramientos del gabinete ampliado que se le llama y algo muy importante que nos tiene en ascuas a todos es el nombramiento del secretario de Marina y el secretario de la defensa nacional ahí está tremendo la presión aunque en muchos casos se toma la opinión de los generales más más chipocludos y normalmente hacen una propuesta de tres candidatos claro que no es una regla ni es por ley en un momento dado la presidenta Claudia Chema puede nombrar al que ella quiera pero a fin así está vamos a un corte y vamos al pronóstico del tiempo y la cotización del dólar entérate michoacán avanza en el sistema de cuidados al poner en marcha la primera de 17 salas de lactancia en dependencias del gobierno del estado esta acción promueve espacios dignos en las áreas laborales y se respeta los derechos humanos de las mamás lactantes el gobierno de michoacán avanza en temas de derechos de las mujeres entérate el segundo ciclo escolar completo estuvo acompañado del plan de fomento a la lectura en michoacán se le que de manera directa llegó a más de 600 escuelas con la entrega de más de 240 mil libros además de la implementación de talleres que impulsaron la comprensión lectora y la creación de reseñas literarias culminando en un encuentro donde se reconoció a las niñas niños y jóvenes que destacaron con su participación entérate el gobierno de michoacán trabaja en obras para el beneficio de la ciudadanía una de ellas es el teleférico de uruapan su construcción se realiza de forma segura y bajo un detenido análisis que permite saber que es un modo de transporte amigable con el medio ambiente tiene un impacto ambiental menor en comparación con otros medios de transporte al estar suspendido en el aire reduce perturbaciones directas en el suelo por lo que no hay riesgo de contaminación de los mantos acuíferos el servicio meteorológico nacional de la con agua le informa el pronóstico del tiempo este día la onda tropical número 17 se desplazará sobre el sureste de méxico interaccionará con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originando lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas rachas de viento y posible caída de granizo en dicha región por otra parte el monzón mexicano en combinación con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera provocará lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras y caída de granizo en el noroeste del país central y la península de yucatán en combinación con el ingreso de humedad del océano pacífico y el golfo de méxico propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas incluidos el noreste y occidente del territorio nacional además de lluvias puntuales intensas en mexicano con temperaturas superiores a 40 grados celsius en zonas de baja california baja california sur sonora chihuahua coahuila nuevo león y tamaulipas amiga amigo ganadero cumple y ponle el arete a tu ganado al hacerlo acredita su propiedad y contribuyes a preservar la sanidad pecuaria recuerda actualiza tu upp en el padrón ganadero nacional y accede a mejores oportunidades de comercialización y programas de apoyo infórmate en las oficinas de agricultura federal asociación ganadera de tu municipio o ventanilla autorizada del cimiga en morelia michoacán honestidad y trabajo identifica los signos de alarma del dengue si tienes fiebre dolor abdominal intenso vómitos persistentes fatiga sangrado en encías nariz heces u orina hasta una irritabilidad constante podría ser dengue la atención a tiempo salva vidas acude a tu unidad de salud más cercana michoacán honestidad y trabajo estudiando llegas lejos diviértete haz amigos crea cumple tus sueños hay becas para nosotros ingresa michoacan.gob.me y checa las opciones para seguir estudiando lo que te gustaría hacer es posible vas por buen camino al conducir por michoacán te sorprenderás por la gran cantidad de caminos rehabilitados y nuevas carreteras desde la costa hasta el bajío y el oriente pasando por morelia se desarrollan 144 obras que garantizan un tránsito seguro y cómodo para conductores y transportistas michoacán construye michoacán michoacán está construyendo los distribuidores viales y bajopuentes morelos y salida a mil cumbres los carriles centrales de libramiento tienen garantizado su mantenimiento hasta el dos mil 27 el paso vehicular de villas del pedregal y el segundo anillo periférico de morelia están en construcción michoacán construye michoacán bien este vamos con el dólar allá en el aeropuerto de la ciudad de méxico a caray subió algo el dólar otros 10 centavos no eh se lo pagan el dólar en el aeropuerto a 18.56 si usted va a vender sus dólares a comprar digo a vender a vender sus dólares se lo pagan a 18.56 en el aeropuerto de la ciudad de méxico y si usted va a comprar dólares se lo venden a 19.28 subió ligeramente se acuerdan que les decía ayer que iba a estar esto va a estar más o menos así hasta que no tome posición claudia chimba y está causando mucha con expectativa en los cambios que se quiere hacer al poder judicial pues es obvio que que afecte al proceso al esto y el cambio de gobierno siempre sucede así cada seis años no eh el dólar se pone más fuerte no sabemos dependiendo ahora lo que esté pasando en torno a la reforma del poder judicial pues en esa manera se va a a ir la variación del dólar a volverse a fortalecer el peso o a devaluarse más a ver tenemos esta imagen que pues es una es lógico lo que nos comparten aquí dice cuando tenía 15 años no veía la hora de ser mayor no nos imaginaba ser mayores bueno pues ahora que soy mayor no veo la hora no me alcanza el brazo jeje para ver la hora a ver cuando tenía 15 años no veía la hora de ser mayor ahora que soy mayor no veo la hora buena no bueno vamos con más información vamos con más información de la hora de ser mayor y la ventaja es que no va a ser de paga eso lo peleamos desde que era gobernador el secretario de la función pública o como es este pues prácticamente es un secretario de privado Lázaro Cárdenas Batel de todas las confianzas de Echeinbaum siendo gobernador le pedimos la ampliación de la carretera Ciudad Hidalgo Marabatío y con el apoyo del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes también del ingeniero Morelos que es su esposa era de aquí de Ciudad Hidalgo de la familia Favela tenemos muy buena amistad con él y nos echó la mano también con el gobernador y se amplió nosotros íbamos a pedirle una autopista pero porque ya este proyecto de la autopista tiene que 40 años Ciudad Hidalgo Marabatío y dice miren vamos a hacer esto porque no la ampliamos y no pagan este viaje y la ampliamos a supercarretera que les llaman que es un carril y medio por cada lado vamos a decirlo así como está la autopista siglo XXI y pues sí mucho mejor imagínense lo que hemos ahorrado los que andamos viajando a Marabatío a Cengio a Irimbo tendríamos que estar pagando todos los días cuánto saldría bueno ahora pues ya se está haciendo esta autopista sin pagar que no se va a pagar un 5 ya se recuperó ya reiniciaron las obras en esta en este gran proyecto que en el actual gobierno de Ramírez Bedoya lo que sí pues es el problema de las carreteras federales libres carreteras libres federales desechas y desechan las llantas también y los rines pero pues ya que hacemos le falta un mes no creo que en un mes y medio vayan a atender esta situación el gobierno federal no es culpa del gobierno estatal aunque sí hay carreteras estatales que están también con baches hay no se diga esa Asengio que ese tramo de dos kilómetros de la entrada Asengio a la carretera Asengio le compete al municipio de Aporo entonces pues Aporo ya también parece que va a elecciones hay que checar eso allí si va a elecciones estaba en la poder judicial en el electoral en la sala de Toluca ahora no sé si de si allí decidieron que se fueran a elecciones en en Marabati en Mirimbo pues ahora el grupo del presidente municipal o sus partidos que lo apoyaron pueden irse a la Suprema Corte entonces se puede ir si es que ya si es que no ya lo hicieron ¿no? a la Suprema Corte porque estaba en la sala de Toluca pues hay esa tercera instancia a ir hasta la Suprema Corte de Justicia y si hay huelga hijo tendrán que poner interino el día primero de septiembre vamos a ver cómo está se los prometemos investigar el día de hoy saludos a Janet Rivarola bueno a Mari González Barajas a Kichi Quintero Kirchin Quintero que ahí está haciendo un espectáculo está armando un espectáculo les vamos a traer ya todo el programa de espectáculo musical donde escucharemos música taurina qué hermosa es la música taurina bueno Andy Subo Andy qué o sube bueno Gloria Tafoya Nena Bernal Carla Patiño Noé Medina Ibero González Marín gracias por sus llamadas nos animan a seguir llevando a ustedes estos noticiarios pero llámenos para que feliciten a sus seres queridos que están de fiesta aunque no nos digan cuántos años estén cumpliendo vamos con más información también de corte regional y estatal para ustedes recuerden que también también tenemos todos los días la mañanera del presidente López Obrador en nuestra página para los que les interesa pues este estar bien informados de lo que dice el presidente tenemos también una síntesis informativa de primera mano a las siete de la mañana de Arestigui Noticias esta gran periodista mexicana bien bueno tenemos que el proyecto final del programa municipal de desarrollo urbano ya está ya lo recibió el Cabildo el presidente municipal luego de que se aprobó en reunión de Cabildo en el mes de abril y publicado en el periódico oficial del gobierno constitucional del estado de Michoacán la secretaria de desarrollo urbano y vivienda y dirección general de desarrollo urbano suelo y vivienda entregó al gobierno municipal el proyecto final del programa de desarrollo urbano ahora pues esperemos que las autoridades lo cumplan y no vayan a andar allí siendo tentados por los fraccionadores que quieren construir donde se les antoja hacerlo hacer calles de 8 metros en fin un montón de anormalidades de los últimos 30 años que han hecho de este municipio y de muchos municipios de Michoacán un desastre en el marco de las actividades programadas de la vertiente de planeación urbana metropolitana ejercicio fiscal 2023 y en cumplimiento a lo señalado en el convenio específico de coordinación número PUMOT 16034 referente a la elaboración del programa municipal de desarrollo urbano de Hidalgo en este contexto se hace entrega del proyecto final de dicho programa cuya documentación viene en físico y digital cabe destacar que el programa municipal de desarrollo urbano del municipio de Hidalgo quedó inscrito en el instituto registral y catastral con fecha 25 de junio del año en curso y 15 de julio en el registro público de la propiedad entre los documentos que conforman este proyecto y entregados al ayuntamiento de Hidalgo que preside el licenciado José Luis Tellez Marín a través de la dirección de urbanismo son los siguientes bueno a ver vamos a ver estos documentos son instrumentos de planeación territorial archivos físicos y electrónicos que contienen la entrega final del proyecto y sus anexos en formato Word y PDF síntesis ejecutiva en archivo físico y electrónico en formato Word y PDF también presentación de un resumen en archivo electrónico en formato PowerPoint y PDF base de datos archivos electrónicos en formato Excel otro de los documentos que fue entregado al ayuntamiento que integra el plan de desarrollo urbano de este municipio de Hidalgo está el anexo fotográfico archivo electrónico en formato gpg y png el anexo cartográfico archivo electrónico en forma de PDF mpk o equivalente y chap shp anexo y mapas de documentos elaborados conforme a los criterios para la integración de cartografía de los planos o programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano publicado por la sedatu en el micrositio mi méxico colate punto go punto mx y finalmente el documento con anexo de proyecto en archivo electrónico en formato Word y PDF con información derivada del trabajo de campo encuestas entrevistas así como fotografías de las actividades realizadas en campo bueno pues esperemos que los ciudadanos estemos pendientes de que toda obra de desarrollo urbano se cumpla de acuerdo a este plan no al antojo del director de urbanismo o de algún influyente y hagan y sigan haciendo un desastre del desarrollo urbano en los municipios de michoacán con el nuevo plan municipal de desarrollo urbano se tendrá una visión completa integral y atender los temas de protección civil seguridad salud integral de los habitantes del municipio crecimiento y ordenamiento territorial educación recreación vivienda esparcimiento y generación de cadenas para el turismo entre otros aspectos generando una cartera de proyectos integrales para la movilidad seguridad el cuidado del medio ambiente el cuidado de los bosques y las cuencas este programa servirá para la nueva política de vida de los habitantes del municipio en los próximos 20 años mismo que se podrá modificar en algún momento que lo decida el cabildo a ver si no les llegan al precio por eso hay que estar atentos los ciudadanos este programa busca la planeación de los habitantes busca que no los habitantes busca que los habitantes una vez que planearon ni que saben dónde y cómo va a habitar en el municipio para tener ciudades ordenadas en su crecimiento preservando las aguas bosques el saneamiento y la salud pública para los ciudadanos que estén interesados en consultar el contenido de este programa municipal de desarrollo urbano de Hidalgo lo pueden hacer consultando ahí a ver vamos a poner esto hasta el final está en esta página es lc o ic punto cx diagonal d minúscula o mayúscula u mayúscula h minúscula a minúscula y griega punto donde encontrará toda la información a detalle para que y que si no lo cumplen los servidores públicos los porque ahorita esta semana que termina próxima el mes todavía pueden hacer cosas que no van pero que esto ya no lo pueden hacer porque si no está pegado a este plan de desarrollo urbano nosotros como ciudadanos podemos hacer demandas así es que participemos en buen desarrollo de un saludo a estela cervantes a nacha camacho gracias estemos al pendiente hombre es nuestra casa grande y todos tenemos el derecho de checar y vigilar que las cosas se hagan bien vamos a un corte y regresamos identifica los signos de alarma del dengue si tienes fiebre dolor abdominal intenso vómitos persistentes fatiga sangrado en encías nariz heces u orina hasta una irritabilidad constante podría ser dengue la atención a tiempo salva vidas acude a tu unidad de salud más cercana michoacán honestidad y trabajo estudiando llegas lejos diviértete haz amigos crea cumple tus sueños hay becas para nosotros ingresa a michoacan.gob.mx y checa las opciones para seguir estudiando lo que te gustaría hacer es posible vas por buen camino al conducir por michoacán te sorprenderás por la gran cantidad de caminos rehabilitados y nuevas carreteras desde la costa hasta el bajío y el oriente pasando por morelia se desarrollan 144 obras que garantizan un tránsito seguro y cómodo para conductores y transportistas michoacán construye michoacán michoacán honestidad y trabajo los distribuidores viales y bajo puentes morelos y salida a mil cumbres ya están concluidos los carriles centrales de libramiento tienen garantizado su mantenimiento hasta el 2027 el paso vehicular de villas del pedregal y el segundo anillo periférico de morelia están en construcción michoacán michoacán construye michoacán honestidad y trabajo y los los lo ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Catedral de Morelia es increíble, pero también es sorprendente la cantidad de obra pública que el gobierno de Michoacán realiza en la capital michoacana. Se está rehabilitando el ramal Camelinas, para que sea una vía de comunicación segura y eficiente. Se construye un cruce seguro entre Libramiento y Mártires de la Plaza. El tramo carretero Coincio-La Huerta tiene rehabilitación constante y se concluyó el Centro de Asistencia Social del DIT Michoacán. Michoacán Construye. Michoacán. Honestidad y trabajo. Vas por buen camino. Ir manejando. Caer en un bache. Puede poner en riesgo tu vida, además del daño para tu automóvil. Hoy, gracias al sistema multianual, 665 kilómetros de carreteras en todo el estado, tienen mantenimiento permanente asegurado hasta 2027. Es decir, constantemente recarpeteamos y limpiamos los caminos para que sigan siendo funcionales y seguros. Cumplimos con nuestra tarea. Michoacán Construye. Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán. En el sistema de cuidados al poner en marcha la primera de 17 salas de lactancia en dependencias del gobierno del estado. Esta acción promueve espacios dignos en las áreas laborales y se respeta los derechos humanos de las mamás lactantes. El gobierno de Michoacán avanza en temas de derechos de las mujeres. Bien, tenemos información estatal y de la región oriente. Vamos hasta Morelia. La implementación del sistema de transporte denominado Metrobús en Morelia es un proyecto técnico, económico y socialmente viable que vendrá a resolver los problemas de vialidad que tiene la capital michoacana, destacó el director del Instituto del Transporte Jesús Antonio Mora González. Bueno, recalcó que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Banobras ya lo tienen en cartera de inversión, dado que cumple con todos los beneficios técnicos e impactos positivos a la movilidad. Así mismo, resaltó que los morelianos requieren un sistema de transporte masivo eficiente, de calidad y más rápido, tal como se plantea en este proyecto del Metrobús. Qué bueno. Mora González señaló que se ha mantenido el diálogo con los diversos sectores transportistas para que conozcan el proyecto que, de aprobarse, resolverá la demanda de la población. Mora González señaló que se ha mantenido el diálogo con los diversos sectores transportistas para que conozcan el proyecto que, de aprobarse, resolverá la demanda de la población. Puntualizó que el Metrobús de Morelia es pieza fundamental en la mejora de la movilidad de la ciudad y avanzará una vez que se etiqueten los recursos necesarios para su desarrollo. Este proyecto ha mantenido un diálogo abierto con los transportistas locales. La colaboración con este sector es esencial para asegurar que las nuevas infraestructuras no solo beneficien a la ciudad en su conjunto, sino que también se traduzca en ventajas para quienes forman parte del transporte público actual. Mora González explicó que estos esfuerzos reflejan un compromiso claro con la mejora de la ciudad, de la calidad de vida de Morelia. Con el proyecto del Metrobús se contempla atender demandas de transporte por más de 130 mil personas al día y para ello se requeriría una inversión de 2.295 millones de pesos. La primera etapa recorrería de Villas del Pedregal, que es otra ciudad allá en Morelia, en el poniente de la ciudad, hasta el Monumento a Lázaro Cárdenas. Se construirán tres terminales y 71 estaciones a lo largo de esta ruta, además de que contaría con cuatro rutas toncales, garantizando el acceso desde zonas poco comunicadas hacia la ruta principal de este medio de transporte que recorrería en 33 minutos 28 kilómetros desde Villas del Pedregal hasta Ciudad Salud. Pues sí, urge para Morelia esta inversión, pues es el costo que se tiene que pagar al desarrollo de las ciudades. Bueno, bien, ahí queremos recordarles a la gente que nos ve en Marabatío, Marabatío, pues está Interceramic Marabatío e Interceramic Ciudad Hidalgo. Aquí vemos la iglesia de San Miguel Curaguango. Bueno, pues ahí a espaldas, sobre la entrada, el boulevard que lleva al centro de Marabatío, se encuentra Interceramic, no se confunda directamente de esta empresa, allí en Marabatío, usted podrá encontrar Interceramic. Interceramic es una empresa de recubrimientos de nivel internacional, que compite con los mejores recubrimientos de España e Italia, que son los más avanzados en recubrimientos. Bueno, Interceramic es una empresa 100% mexicana y se exporta a todo el mundo, a Australia, a Japón, a misma Europa, Interceramic, para toda la vida. Allí en Marabatío, en el número, ¿qué número es? Ahorita les decimos, ahí sobre el boulevard, queda desde la glorieta, de la parte del libramiento norte de Marabatío, llega, esta avenida llega hasta el centro, hasta el mercado, esta avenida donde está Interceramic, para los que viven en toda esta región oriente del estado, pues Interceramic Marabatío, los espera con buenos precios y la mejor calidad en recubrimientos. Aquí en Ciudad Hidalgo está frente a la central camionera Poniente, la vieja central que le decimos. Allí enfrente está Interceramic, también para que usted, pues, escoja. Vean, estas, por ejemplo, estas recubrimientos que parecen tablas de madera, incluso se nota como si tiene ciertas leves ondulaciones como la madera, y ninguna es igual a otra, ¿eh? Ya es una tecnología muy avanzada, la que tiene Interceramic, tanto para baños, pisos, paredes. Vean ustedes este, esta pieza de mármol. Y repetimos, cada pieza es diferente, el dibujo. Todo está de muy buena calidad, este que parece un mármol de Carrara, ¿no? Así es que es Interceramic Ciudad Hidalgo e Interceramic Marabatío. Vamos con más información. Atención en la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. A ver, atención, alumnos del Departamento de Idiomas, les informamos sobre el inicio de actividades, sábado 24, para los que están estudiando inglés o algún idioma, en la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. El sábado 24, se inicia los cursos a las 8 de la mañana, así es que no se les pasen y levántense un poquito más temprano para los que están aprendiendo inglés y otras, bueno, son como seis idiomas los que imparte la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, seguimos con más información. Esta viene del Tecnológico, gracias a todas y a nuestros invitados que nos acompañaron en la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2024-2025. Es con Alep, Ciudad Hidalgo, importante gestión y liderazgo educativo por parte de la directora, Norma Santillán Miranda. Felicidades a la directora y a todos los profesores. Ahí vimos en este inicio de clases invitados especiales tanto de la UBAC como del TEC. Estuvo la contadora Verónica Alcántar, quien es la coordinadora del campus UBAC en Ciudad de Hidalgo, invitada especial, el director del Tecnológico, funcionarios que estarán ya trabajando en el nuevo gobierno municipal. Pues, adelante con Alep. Adelante. Y tenemos información de la Universidad Vasco de Quiroga, que invitan cordialmente a la ceremonia de clausura de los alumnos que ingresan de la unidad académica San José, Ciudad Hidalgo, Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Cultura, Física y Deporte, Sistema Ejecutivo, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas. Este viernes, 23 de agosto, a las 11 de la mañana, habrá celebración eucarística en San José y clausura a la 1 de la tarde en el Salón de Eventos Imperial, Calle Imperial, número 11, Fraccionamiento, Bugambilias. Bueno, este viernes, pues ya, la ceremonia de clausura de los nuevos profesionistas de la UBAC, Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Cultura, Física y Deporte, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas. Por cierto, todavía pueden inscribirse jóvenes en UBAC, en estas carreras, aquí en la unidad de Ciudad Hidalgo, UBAC. Miren, por cierto, aquí tenemos cómo entrenan y practican. Pues deben saber de todos los deportes, aquí podemos ver estas imágenes de la carrera de Cultura Física y Deporte de la UBAC. Deben de estar preparados en todas las diferentes expresiones de la natación, ¿no? Aún con espíritu olímpico, los alumnos de Cultura Física y Deporte tuvieron una olimpiada de natación con las diferentes pruebas de Kroll, dorso, pecho, mariposa, relevos 4x25 libre. Además, estuvieron alumnos de otras escuelas de la región oriente y niños de 6, 7 y 12 años. Muy completa la carrera, ¿eh? Muy completa la carrera de Cultura Física y Deporte de la UBAC en Ciudad Hidalgo. Bien, continuando con más información, trabajando, sigue trabajando el Instituto Electoral de Michoacán y con el objetivo de fomentar el diálogo académico, la consejera electoral Araceli Gutiérrez participó en el foro Diálogo de la Academia Retos y Perspectivas en torno a la reforma del Poder Judicial en México. Todo esto dentro de los diálogos se celebró en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Se abordó la importancia del apego constitucional en relación con la implementación de reformas en los sistemas de gobierno. Excelente el trabajo del YEM. No paran de trabajar. El Comité de Vigilancia de los Códigos de Ética y Conducta del YEM Michoacán fomenta y fortalece la ética pública institucional estableciendo mecanismos de prevención de conductas contrarias a las disposiciones que rigen el sector público. El día de ayer, en sesión ordinaria del Comité, se tomó protesta a la encargada de despacho de la Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos como integrante titular ya de este Comité. Le deseamos éxito. Tenemos información para nuestros televidentes en Chicago. Gracias al equipo de Casa Michoacán DuPage se pudo cumplir con la difusión adecuada en el evento de entrega de mochilas Huegot en el Cantayni Park. Fue todo un éxito. Felicidades allí a José Luis Gutiérrez que es uno de los líderes migrantes más destacados en los Estados Unidos. Él es de Tzitzio, originario de Tzitzio, se fue muy joven, fue secretario del migrante también aquí en el pasado sexenio. Trabajó arduamente y sigue trabajando por nuestros paisanos allá en el Medio Oeste. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Entérate. El segundo ciclo escolar completo estuvo acompañado del plan de fomento a la lectura en Michoacán, Celé, que de manera directa llegó a más de 600 escuelas con la entrega de más de 240 mil libros. Además de la implementación de talleres que impulsaron la comprensión lectora y la creación de reseñas literarias. Culminando en un encuentro donde se reconoció a las niñas, niños y jóvenes que destacaron con su participación. Entérate. El gobierno de Michoacán trabaja en obras para el beneficio de la ciudadanía. Una de ellas es el teleférico de Uruapan. Su construcción se realiza de forma segura y bajo un detenido análisis que permite saber que es un modo de transporte amigable con el medio ambiente. Tiene un impacto ambiental menor en comparación con otros medios de transporte. Al estar suspendido en el aire reduce perturbaciones directas en el suelo por lo que no hay riesgo de contaminación de los mantos acuíferos. Amiga, amigo ganadero, cumple y ponle el arete a tu ganado. Al hacerlo, acredita su propiedad y contribuyes a preservar la sanidad pecuaria. Recuerda, actualiza tu UPP en el Padrón Ganadero Nacional y accede a mejores oportunidades de comercialización y programas de apoyo. Infórmate en las oficinas de Agricultura Federal, Asociación Ganadera de tu municipio o Ventanilla Autorizada del CINIGA en Morelia, Michoacán. Honestidad y trabajo. Identifica los signos de alarma del dengue. Si tienes fiebre, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, fatiga, sangrado en encías, nariz, heces u orina, hasta una irritabilidad constante, podría ser dengue. La atención a tiempo salva vidas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Michoacán. Honestidad y trabajo. A ver, aquí estamos difundiendo las actividades de las casas Michoacán en Illinois. Todos los días casi tenemos información, pero pues también todo nuestro público televidente que nos ve aquí en el oriente, pues llamen allá a sus parientes, amigos o paisanos sobre estas notas que a veces allá no las ven y que son de interés para sus seres queridos. Por ejemplo, tenemos esta de Casa Michoacán Dupeche allí en Chicago. ¿Cómo obtener la licencia de manejo para el estado de Illinois? Bueno, habrá una información este sábado para que tomen en cuenta, por favor. dice lo siguiente, tendremos ayuda de y para nuestras comunidades de pueblos originarios en el idioma purépecha, sotzil, mixteco, zapoteco, chatino, gracias a la señora en Gracia Jopo, ahora también en Náhuatl. Habrá voluntarios para ayudarles en cada caso. Casa Michoacán Dupeche en el 900 de la Roosevelt en el oeste de Chicago, taller ¿Cómo obtener la licencia de manejo en Illinois? No habrá allí alguna para que sábado es sábado 24 a las 10 de 10 de la mañana a 12 del día en la Casa Michoacán Dupeche vaya y ahí les darán la ayuda el apoyo para que hagan su trámite en cada caso para que obtengan su licencia de manejo allá en el estado de Illinois. Bueno, a ver, es Casa Michoacán Dupeche pone el domicilio nuevamente acércale es Casa Michoacán Dupeche ahí está el domicilio este sábado orientación para obtener la licencia de manejo en el estado de Illinois. Esto allá en la avenida Roosevelt 900 al oeste de Chicago sábado 24 a la de 10 de la mañana a 12 del día. compartan esta información con sus paisanos allá en Chicago. Bueno, nos vamos ahora a la capital del estado en un trabajo interinstitucional se desplegó un operativo de apoyo a las familias de las colonias Benito Juárez, Hacienda, Tiníjaro y Jesús del Monte pues tras las intensas lluvias que se han venido dando en la capital del estado esto fue en la madrugada hubo atención de bomberos ahí por cierto vamos a poner los teléfonos de emergencia para todos los que viven en Morelia nunca sabe uno cuando se vaya a necesitar la ayuda de bomberos de la policía para que tomen una foto vamos a esperar a que la pongan ya logramos hacerlo o al 911 por supuesto que allí no se ve muy bien ok allí está estos son los teléfonos de emergencia de Morelia tómale una foto incluso a los que vivimos acá en el oriente quien no tiene algún familiar o ser querido en Morelia pues esta lluvia estuvo intensa ayer en la madrugada allá en Morelia Michoacán que más tenemos con más de 45 mil visitantes la 14A Expo Regreso a Clases cerró con gran éxito en la capital del estado beneficiando al sector papelero y asegurando que los estudiantes de Morelia tengan todo lo necesario para el gran ciclo escolar ya nos van a empezar este viernes pero es parece que el próximo lunes ya todos estarán en clases allá mismo en Morelia colaboración con la asociación de Living in Morelia y la participación de organizadores civiles se pudo llevar a cabo la reforestación en la tenencia de Capula vean ustedes pequeñines adultos mujeres niños jóvenes que satisfactorio y por ahí no se descuiden no descuiden a ver vamos a darle una vuelta al arbolito por allá dentro de un mes dos meses ¿no? porque es cuando más este pues débiles están igual que el ser humano si hay que darles una regadita pues ver de qué manera ¿no? cuidarlos luego de repente pues hay las ratas esas de campo ¿qué otros son los cuiniques? ¿o cómo les dicen? que parecen ardillillas cuando están tiernas las raíces pues se las comen y secan el arbolito ¿no? bueno ahí se los dejamos de tarea en Jungapeo haber mucho atención para las mujeres mayores de edad el ICADMI es una buena opción para estudiar alguna carrera técnica no importa la edad en el caso de Jungapeo el ayuntamiento que encabeza Norma Yáñez en coordinación con el Instituto de la Mujer y el ICADMI invitan a que se inscriban en los talleres de elaboración de joyería y orfebrería así como convección de prendas para vestir presentarse en el Instituto de la Mujer al interior del Palacio Municipal con los siguientes requisitos copia de la CUR comprobante de domicilio copia de la INE del INE acta de nacimiento dos fotografías tamaño infantil único pago por todo el curso 360 pesos para joyería y orfebrería y 380 pesos para confección de prendas mayores ahí está el teléfono 715-135-7298 y CADMI Jungapeo capacítense por ejemplo aquí en Ciudad en el taller de mecánica tiene una especialidad en afinación ¿verdad? de autos y puede usted tener ingresos si usted trabaja en las mañanas pues en las tardes puede dedicarse a afinar carros y es muy buen ingreso entre otros muchos cursos que da el ICAMI en Zitacuero hay un foro de financiamiento para el campo esto en donde en Zitacuero a la gente que nos ve en Zitacuero los agricultores y en toda la región se les invita a todos los productores del campo al tercer foro financiamiento para el campo herramienta para el crecimiento y consolidación de desarrollo de sus actividades este próximo viernes tercer foro financiamiento para el campo dirigido a productores y productoras del campo empresas relacionadas con la producción el acopio transformación y servicios en la cadena productiva del sector primario a las 10 de la mañana en el centro de convenciones de Zitacuero este próximo viernes ahí pues fíjense que los financiamientos al campo son son atractivos porque no no son tan onerosos en la cuestión de intereses bueno en Zitacuero el municipio y la tenencia de Donato Guerra unidos por la cultura y la educación y la protección de la mariposa monarca se suscribió el hermanamiento ah bueno este es del municipio Donato Guerra es municipio colindante con Zitacuero del Estado de México bueno hicieron un hermanamiento ahí compartir proyectos en materia de cultura y educación se puso allí en un acuerdo en el cuidado conjunto de la mariposa monarca agradecemos a su alcaldesa Carmen Albarrán por su visita y disposición para la consolidación de este importante vínculo pues si ojalá se pongan de acuerdo aquí con los de Irimbo las autoridades de Ciudad Hidalgo para ver que se hace con esta carretera de Magallanes también en Irimbo dice aquí se continúa ah si nos hicieron caso mira se está bacheando pero nosotros fuimos ayer a Singyo y pues no no sé donde estén bacheando no vemos por ahí si acaso uno o dos vamos a decirle al presidente hoy tenemos que hacer un recorrido también por el oriente a ver si es cierto si no les traemos fotos para mañana debo ojalá no nos deje mentir a nosotros en Tlalpujagua reunión de trabajo del titular de la Secretaría de Turismo Roberto Monroy en el Estado estuvo en Tlalpujagua ahí con el presidente municipal Jorge Medina Montoya y como representante de uno de los diez pueblos mágicos del Estado con la finalidad de conocer y proyectar el plan de trabajo 2024-2027 en materia de turismo a continuar trabajando a favor de Tlalpujagua hombre que que bonito es Tlalpujagua bueno todos los municipios de Michoacán tenemos para presumir allí el presidente municipal Jorge Medina Montoya se complace en invitar a la sesión solemne este próximo sesión solemne de Cabildo para la toma de protesta del Ayuntamiento 2024-2027 siempre es un gusto y honor contar con su amable presencia domingo primero de septiembre a las dos de la tarde como ustedes saben el presidente volvió a ser electo por otros tres años Jorge Medina Montoya y tomará protesta este próximo domingo primero de septiembre en el teatro Zenobio Paniagua a las dos de la tarde están todos invitados pues si desde el domingo en ocho todos los presidentes municipales de Michoacán estarán tomando posesión unos a una hora otros a otra la casa de cultura de Cengyo nos comparte momentos especiales de este gran feria del 27 Expoferia del Hongo que fue todo un éxito hoy hoy se vio mucha gente se vio mucha gente allí vamos a un corte Amiga Amigo ganadero cumple y pon el arete a tu ganado al hacerlo acredita su propiedad y contribuyes a preservar la sanidad pecuaria recuerda actualiza tu UPP en el padrón ganadero nacional y accede a mejores oportunidades de comercialización y programas de apoyo infórmate en las oficinas de agricultura federal asociación ganadera de tu municipio o ventanilla autorizada del CINIGA en Morelia Michoacán honestidad y trabajo identifica los signos de alarma del dengue si tienes fiebre dolor abdominal intenso vómitos persistentes fatiga sangrado en encías nariz heces u orina hasta una irritabilidad constante podría ser dengue la atención a tiempo salva vidas acude a tu unidad de salud más cercana Michoacán honestidad y trabajo estudiando llegas lejos diviértete haz amigos crea cumple tus sueños hay becas para nosotros ingresa a michoacán.gob.mx y checa las opciones para seguir estudiando lo que te gustaría hacer es posible vas por buen camino al conducir por Michoacán te sorprenderás por la gran cantidad de caminos rehabilitados y nuevas carreteras desde la costa hasta el bajío y el oriente pasando por Morelia se desarrollan 144 obras que garantizan un tránsito seguro y cómodo para conductores y transportistas Michoacán construye Michoacán honestidad y trabajo bueno nos llaman los locatarios del mercado Villa Hidalgo este que el próximo domingo va a haber se va a llevar a cabo la intronización de la Virgen de Guadalupe a las 12 del día están todos invitados la intronización de una imagen de la Virgen de Guadalupe en el mercado Villa Hidalgo el próximo domingo a las 12 del día para que todos los vecinos de esta parte bueno pues todos los que gusten estará este evento ahí de los locatarios del mercado Villa Hidalgo bueno nos vamos nos dicen que ya es tiempo bueno pues gracias por su atención y recuerden que todos los enseguida viene Profeco Informa después viene tenemos un programa con la UNAM que nos nos dan de cortesía algunos programas para compartirlos con ustedes para todo público de verdad se lo recomendamos que lo vean si ya las mamás pues hacen el quehacer temprano descansan un rato y nos siguen viendo aquí en TV Monarca después tenemos un poco de todo también Profeco Informa y música de buen gusto llámenos qué clase qué tipo de música quiere que pongamos a ver pon los teléfonos oiga don Medato pues nos gustaría que pusieran esta música nada más no nos vayan a pedir tumbados o de esa música de mal gusto con todo respeto bueno gracias por su preferencia no nos vayan